Como ninguna, ni en cada verso pone su corazón Ayúdala en su turbio, su voz perfuma, de manera tiene pena Andolio, tal vez allá en la infancia, su voz de alondra Como ese tono oscuro, de callejón O acaso aquel romance que solo nombra Cuando se pone triste, con el alcohol Malena canta el tajo, con voz de sombra Malena tiene pena, te abandoné Tu canción, tiene el frío del último encuentro Tu canción, se hace amarga la sal del recuerdo Yo no sé, si tu voz es la flor de una pena Solo sé, que el rumor de tus tangos, Malena Te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido, tus labios aparetados Como el rencor, tus manos, dos palomas que sienten frío Tus penas tienen sangre, de abandonión tus tangos Son criaturas abandonadas, que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y labran los fantasmas De la canción, Malena canta el tajo, con voz quebrada Malena tiene pena, te abandoné De la canción, Malena canta el tajo, con voz quebrada Malena tiene pena, te abandoné Malena canta el tajo, con voz quebrada